Bueno, mañana de arqueros, Lautaro Ferreira. ¿Cómo te va, Lautaro? ¿Cómo andás? Todo bien. Y usted es un gusto, la verdad, que me nombra a mí para charlar un poco de todo esto, ¿no? Bueno, y contame, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo ven los arqueros? Y la verdad que yo estoy muy contento acá. Ya cuatro años que estoy en el club. Y la verdad que estamos, pero, bastante bien en el club. Los entrenadores, todo. A full. Lautaro, se viene el torneo nacional B. Contame, ¿cómo lo vivís? Y la verdad con nervio, un poco de nervio puede ser. Y sí, ya con ganas de empezar a jugar los campeonatos. Bueno, lo mejor y, bueno, a entregar todo lo que vemos acá en cada práctica de camioneros. Así que felicitaciones y, bueno, que se te haga. Dale, muchas gracias.